Vamos, eh Vamos, Gordo, al 5, dale, dale, Gordo Dale, eh Vamos encima, dale, viejo, eh Dale, ordenado, ordenado, dale Vamos, vamos Listo, listo, mira Bien, bien, bien Bien, bien, vamos ¡Bien! ¡Il Dale 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 Foca Subido Subido ¡Fue Cumbia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bien la defensa, bien la defensa, dale. Parado, parado. Bien igual, bien igual, dale, dale, dale. Ojo ahí, ojo ahí. Bien igual, Paco, bien igual, dale, dale, dale. Tuya, tuya, tuya. Bien, Shony, abajo. Bien, Shony, bien igual. Ojo, ojo. Bien, Paco, bien. ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Chico! Bien, Chico, bien marcado, bien igual, dale, dale. Igual, igual, dale, dale, dale. ¡Fuera! ¡Fuera, por favor! ¡Fuera! ¡Fuera, por favor! ¡Fuera, por favor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale la marca, eh! ¡Dale la marca, Azizima! ¡Dale! ¡Pues, pues! ¡Dale, dale, dale! Tranquilo. ¡Corre, corre, corre! ¡Fuera! Vení, Natia, vení, Dante, vení. Vení, Natia, vení, Natia, vení. Vení, Natia, vení. Vení, Natia, vení, Natia, vení. Vení, Natia, vení, Natia, vení. Vení, Natia, vení, Natia, vení, Natia, vení. Bien igual, su rito, bien igual. Bien, 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 rito de la calma. Vamos, vamos, vamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Bien, ruso, bien igual, bien igual. Bien, ruso, bien igual. Bien, ruso, bien igual. Bien, ruso, bien igual. ¡Basta de falta, vamos! Bien, Juan, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, 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 dale, dale, dale. Sí, ruso, sí, ruso. Bien, ruso, bien, bien, bien. Hay que marcar, hay que marcar, dale, dale. ¡Eso! Tranquilo ahí, tranquilo ahí. ¡Eso, eso, eso, Johnny, eso, ahí. ¡Eso! ¡Bueno! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, eh! Bien, Juan, bien, Juan, bien, Juan, bien, bien, bien. Bien, zurnito, bien, zurnito. ordenate, ordenate, dale bien, bien Ruso como más, como más, dale bien, dale bien corrida, bien corrida al abajo, eh de vuelta Ruso, dale larga, larga Paco larga, larga 20, 20 Paco 5 ganes, marcamos, eh es la última, marcamos bien, bien Paco bien, se cima, bien se cima, bien, bien bien, bien excelente, excelente muy bien, vamos imagínate ahora, ¿qué? lo que entren ahora va a meten más personal estamos teniendo kilómetros atrás en la zona van mucho porque se mueven muy bien la pelota ellos hay que marcar en el medio arriba claro, ese es el paso hay que marcar ese es el paso hay que marcar el del medio siempre siempre se queda ahora vamos por una persona este no es problema el del medio pasé un pa y tuve saltar uno que está abajo pues, al tal del medio el de abajo tiene el solo una cosa que la recibe la unidad que no sirve pero si la recibe abajo en la uno esa es la que está tentando ellos mueven la pelota afuera solo sigo solo si, quedate abajo entro el banco sale el ruso entra el ruso entra ¿por quién entro? por Johnny ¿y quién queda? ¿quién queda? bueno, vení ¿vos venís? no, vos venís ¿quién queda? ¿quién queda? ¿quién queda? ¿quién queda? ¿quién queda? ¿quién queda? vale dale, dale él bajamos, bajamos viene igual, viene igual dale, dale Dale, dale, dale ¡Bato, bato! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Eso, eso! ¡Bato! 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 ¡Bato, bato, bato! ¡Bato, bato! ¡Sí, ande, sí, ande! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Dale, dale. Dale, dale. ¿A quién marca, Jaco? ¡Banco! Dale abajo, eh. Dale, Natriam, dale. Dale, Costita, dale. Cambiá, Dante. Cambiá la marca con Dante y Costa después. Eso, eso. Sí, puti, sí, puti. ¡Dante! Cambiá la marca con Costa. ¡Dante! 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 6, 5, 4 Venimos, venimos, vamos a marcar, vamos a marcar, dale Defendemos, defendemos Dale, dale, dale Armala, armala, armala Bien, Nantes, bien, bien Bien, abajo, Cotita, bien, bien Dale, defendé, defendé Bien, Nantes, bien, bien Sale Dante Perfecto, a la mano, a la mano Bien, Nantes, bien Bien, muchachos, muy bien, muy bien Dale, defendé, dale Bien, Nantes Bien, Nantes Bien, Nantes Bien, Nantes Vamos a defender, vamos a defender, dale Pasa, pasa, pasa Eso, eso Dale, dale Armalala, armala Bien, Nantes Bien, Nantes Bien, Nantes Bien, Nantes Bien, Nantes Cambio Bien, Cotita, muy bien Nata Pasa 5, Nata Eso, antes, eso, ahí, eso, ahí Abajo, abajo, costa, abajo Ojo, ojo ahí, Puti Tranquilo Eso, Juaco, eso Tranquilo, tranquilo Bien, Joaquín Un, otro, uno Un, otro, uno Sí, Nantes Bien, Nantes Marcamos, eh Dale, Cicima, dale Dale Vamos, que no tire Abuela Bien, igual, bien, igual, bien, igual Dale Sí, Juaco Bien, 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 Juanjo Bien, bien, bien Abajo, eh Abajo, dale Vamos, vamos Da la marca, eh Sí, cambio Bien, Cotita Sí, Turdo Fondo, fondo Bien, igual Bien, igual, bien, igual Bien, igual Bien, igual Bien, igual Arma, arma Bien, bien, bien Cambio Ahí, cambio Cambio Turdo Turdo, Dante Turdo y Puti Ahí,성이 Bien, igual 40, 50, 40 Bien, igual Eso, eso ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, Fajo, eso! ¡Dale la marca, eh! ¡Dale la marca! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, no tira! ¡Vamos, camiame, camiame! ¡Sale el rebote! ¡Sale el rebote, che! ¡Eso, eso! ¡Viene igual, va a cabo! ¡Viene igual! ¡Tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Viene, Rami, viene, Rami, viene! ¡Viene, Rami, viene, Rami, viene! ¡A los dos! ¡Viene igual, Juan! ¡Vá a cabo, dale! ¡Vá a cabo, dale, dale, dale! ¡Vá a cabo, dale, dale! ¡Vá a cabo, dale, dale! ¡Vá a cabo, dale, 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 dale, dale! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Cambio, cambio! ¡Bien! 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 Juan, 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 vení, vení, vení. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Bien! ¡Bien fácil! ¡Ey, hay que marcar, eh! ¡Ey, hay que marcar, dale! ¡Ahí, Johnny, eh! Eso, ahí, Johnny, ahí. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien, Johnny, bien, Johnny, bien! ¡Bien! ¡Perfecto, Johnny, perfecto! ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Johnny! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¿Quién saca? ¿Nosotros? ¿Quién saca? Bien, Fácu. Muy bien, muy bien. Muy bien ahí, eh. Vamos a marcar, eh. Vamos a marcar, dale. Eso, Johnny. Eso, eso. Tranquilo. Eso, Dante. Eso, eso. Profundo, profundo. Bien, Johnny. Bien, Johnny. Bien, Johnny. Vamos a marcar, vamos a marcar. Bien, Johnny. Bien, Johnny. Abajo, abajo, abajo. Dale. Bien, Johnny. Bien, Johnny. Vamos a marcar. Final, final. Final. Fartada. ¡Eh! Cortina, ahí me viene. ¿Qué? Final, final. ¡Sí! Nada, nada. Perfecto, perfecto. Allá, 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 allá. Derecha, Puti. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Paco! ¡Muy bien! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Está en la marca, eh! ¡Está en la marca! ¡Bien, bien! ¡Ale, dale, vamos a ir corriendo, eh! ¡Dale! ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¡Bien, bien, Paco! ¡Bien, bien, bien! ¡Bacamos, eh! ¡Bacamos, volcamos! ¡Bacu! ¡De defensa, de defensa! ¡Choni, salí! ¡Juero, juero, juero! ¡Fuera, fuera! ¡Bien igual! ¡Bien, bordo, bien igual! ¡Dale, eh! ¡Está en la defensa! ¡Bien! ¡Bien, Gat! ¡Bien, Gat! ¡Bien, Gat! ¡Bien! ¡Sigue, Gat! ¡Bien, Gat! ¡Bien! ¡Bien, Gat! ¡Bien! 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 ¡Ah, bueno! ¡Bien, puti! ¡Bien, puti! ¡Bien, puti! ¡Bien! 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 ¡Bien, puti! ¡Bien! 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 Bien, fácil, bien, muy bien. Dale, dale, dale. Bien, Johnny, bien, bien, bien. Bien, Johnny, bien, bien. Bien, Johnny, bien, bien. Bien, Johnny, bien, Johnny, bien. Bien, Johnny, bien. Bien, Johnny, bien, Johnny. Bien, Johnny, bien, Johnny. La próxima, la próxima. Ah, bueno, dale, mancha, mancha. La próxima, la próxima. 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 No dormimos al principio, el mismo del partido lo teníamos nosotros, si no corramos un pedo, si no tengamos la pelota, aprovechemos la exposición. Vamos a jugar Evo, están haciendo el personal. ¿Quiénes entran ahora? No, entramos como alfesinos. El no entró, boludo. Dante. Quedate vos. Yo estaba bien, si. No estabas al principio, boludo. Pero este es corto. Ah, este es corto. Entra Gute, entramos Futi. El resto se queda igual con Dante. Vos quedate, Pablo quedate. Entra Futi, Dante y... Entra Gute. Viva. ¡Vamos a robar el cabecito de puerto! ¡Viva! ¡Jajaja! Nos agarramos a ver. El estamino no existe, no existe. No hay falta. ¿Qué? ¡Ey! Escúcheme, venga, venga, venga. ¿Quién saca? Sacan ellos. Dale, dale. ¡Ey! ¡Fuego! ¡Fuego! Marca, marca, marca. Marca, marca, marca. Seguimos mal. Está leses de cima. ¡Fuego! ¡Fuego! No hayuitas. ¿Vale? Está en la defensa. En el partido, eh, dale ¡Dante! ¡Dante! ¡Quién está ahí, Dante! ¡Eh, boludo! ¡Sí! ¡Fue! ¡Fue! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡En el partido! ¡Cesima! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Eso, gorda! ¡Ahí, paradito, paradito! ¡Paradito! ¡Paradito, paradito, paradito! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,ере! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bienoder! ¡Vamos! ¡Dale, stärse, cima! ¡Vale! Si Dante, si Dante Bien Dante, bien Dale gordo eh Arriba, Juaco, arriba Nath, eh, dale Arriba, arriba, arriba Bien, eh, vamos a defender ahora, eh, dale Ahí, ahí, ahí Una, una, eh, dale rebote, dale rebote Bien igual, bien igual, bien Cambiá Cambiá Bien, bien, bien Buena, buena Si, ahora, vamos, 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 eso, eso Dale gordo, dale, gordo, dale, gordo Compañá, dale pa Dale pa, no caminamos viejo, dale Ahí está Con el pelo loco Vamos Arriba, adelante Dale muchacho, dale Dale, 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 dale Dale encima eh, cae el ataque viejo Dale, dale Con todo, con todo ¡Es gordo! Dale, adelante, adelante ¡Vamos, pole! ¡Vamos, pole! ¡Vamos! ¡Nada, nada! Dale, 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 gordo, dale ¡Dale, gordo, dale, dale! ¡Una más, gordo, dale, dale! ¡Deja la vida, hermano! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Juez, juez, juez! ¡Juez, juez! ¡Minuto, minuto! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo, gordo! ¡Dale, gordo, 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 gordo! ¡Joni, entrao! ¡Joni, entrao! No nos evasión, no nos evasión ¡Ey, boludo! ¡Estamos bien, boludo! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Volvamos fuera a lo que jugamos en el primer cuarto, boludo! ¡Una! ¡Profundo! ¡Nos animamos! ¡Estamos cabuneando! ¡Nos animamos! ¡Corremos los robotos! Está penetrando... El de remera gris está penetrando todo ¡Dale, denle más distancia! ¡Exacto! Está agrandado el de remera gris ¡Y las marcas! ¡Todas continas cambian! ¡Las cortinas hay que avisar! Está defendiendo a que Martina tiene que avisar ¡Estamos un poco alegrinos, pero el que está agrandado! ¡El que cambie salte! ¡Apará primero, no lo esperes! ¡Tenemos mal las posiciones que tenemos en el tiempo! ¡Sí! ¡El pase seguro! ¡Pase que perdemos, pase que el movimiento es todo! ¡Obvio, obvio! ¡Estamos apurando al peor! ¡En ataque, ábranse más! ¡Están todos cerrados! ¡No hay espacio! ¡Ey! ¡Agramos una contra, la corremos, metemos un punto y levantamos! ¡Es ese! ¡Vamos a meterlo! ¡Fioridad! ¡Es el ataque rápido! ¡No, no, profundizamos! ¡Turrito! ¡En blanco, surdo, dale! ¡Como sabés, como sabés, dale! ¡Dale, salte! ¡Vamos a meterlo! ¡Dale, que estamos ahí! ¡Dale! ¡Era es larga la posición! ¡Ven a jugar! ¡Juega negro! ¡Nada, no cortes la pelota! ¡A la defensa! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Está corriendo igual! ¡Sí, eh, nada! ¡Cambiá! ¡Cambiá! ¡Eso, eso! ¡Eso, surdo, eso! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Abajo! ¡Fuego al campeón! ¡Juego! ¡Juego al campeón! ¡Achá! ¡Achá! ¡Dale, dale! ¡Hala! ¡Fuego! ¡Fuego al Che! ¡Fuego al Che! ¡Fuego al Che! ¡Gracias! 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 Vení, vení. Vení acá. 3, 2, 3. ¡Bien! ¡Bien! Otra, otra, otra. Bien. Tranquilo, Faulk. ¡Bien! Bloqueo, bloqueo. Bloqueo. ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Eh, Johnny! ¡Eh, Johnny! ¡Eh, Johnny! ¡Eh, Johnny! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Ahí es igual! ¡Es ahora! ¡Mi escuela y elmil! ¡Está bien! ¡Ya está bien! ¡Está bien! ¡Fondo, fondo! ¡Fondo, fondo! ¡Fondo, fondo! ¡Fondo! Sin at, sin at. Sigo, sí, volvemos. Igual, igual, igual. Vale, dale, dale. Vale, dale. Vale, bien, se estima, bien, se estima. Vale, dale, dale. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Va! ¡Cambio, cambio! ¡Sí! 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 ¡Está bale! ¡Está bale! ¡Está bale! ¡Dale, dale! ¡Estíba, estíba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dios, dos, dos! ¡Dios, dos, dos! ¡Dios, dos, dos! ¡Dios, dos, dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias por ver el video Así que metemos dos bombas y estamos ahí Dale, que es lo último duro, ¿sí? Dale, que es lo último duro Dale, que es lo último duro Dale, que es lo último duro Fondo, fondo Perfecto, perfecto, perfecto Fondo, fondo Bien, Dante, muy bien Dale, dale, dale Siga, viene igual, siga, viene igual La marca, eh, la marca viejo, dale Seguilo, seguilo, seguilo Muy bien, muy bien Siga, dale Tranquilo, fondo Muy bien, muy bien Igual, igual, siga Vamos, chicos Bien, de vuelta, de vuelta Vamos, chicos, vamos Arriba, Johnny Dante arriba, eh Vamos La nata, la nata Larga, gracias Bien, la nata Vamos, vamos Vamos, vamos Fue, vamos Ahí está ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Arriba, bordo. Dale nata, arriba, eh. ¡Bien! ¡Bien, Paco! ¡Muy bien! ¡Bajamos, bajamos, bajamos! ¡Muy bien! 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 ¡Muy ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Stephen! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias!